¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. ¡Feliz Año Nuevo! Estamos aquí otra vez. Hoy es nuestro primer video del día 20-21, mamá. Como todos los videos lo he dicho, yo lo quería decir. Mami, ¿vamos de aquí? ¿Vamos de allí? ¿Una y la otra? ¿Mi bichillo? Y se preguntan, ¿por qué estamos así ya listas para hacer un mandado, mami? Dicenles dónde vamos. Bueno, bienvenidos al video número uno, como Susan dijo, del año 20-21. La verdad, yo no había grabado porque pues no sentía ganas de grabar, no tenía ánimos de grabar. La verdad que el mes de diciembre es un mes que sí me gusta mucho, pero es un mes donde yo extraño mucho a mi papá y a mi mamá y a mi familia que está en Honduras. Entonces como que me pongo un poco sentimental y ya no había grabado nada. Así que pues el día de hoy estoy muy feliz. Voy a grabar porque voy a ir a comprar unas cosas. Porque el día de hoy cumplimos 14 años. 14 años, dice Susan, ¿por qué no se han casado si están juntos? Entonces cumplimos 14 años de estar juntos con Harvey, entonces voy a ir a comprar unas cosas, voy a hacer una cena, no sé, algo así bonito. Un pastel. Para celebrar nuestro 14 aniversario y pues ustedes me van a acompañar. No sé si le voy a grabar todo, pero ustedes me van a acompañar. Así que pues espero que este video les guste. Muchas gracias por estar aquí. Mami, 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 yo les quiero decir algo a los amigos. Amigos, hoy vamos allí a Tutayacu y un pez 13. ¿Qué? Yo no cumplí 13, yo no tengo 8. ¿Saben qué? Amigos, en Tutayacu y un pez 13, yo no tengo 8. ¿Saben qué? Chicos, mami dijo que cuando yo le pregunté dónde vamos, ella dijo que íbamos a ir a la casa de Santa. Bueno, espero que este video les guste. Muchas gracias por estar aquí, gracias por suscribirse. Si usted todavía no lo ha hecho, acuérdese que lo puede hacer ahí abajito en el botoncito rojo. ¡Mai, que te suscribes! Dele like y suscríbase. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y boten el botón de agar y boten la campanita. ¡Tranquilito! Y bueno, así que muchas, muchas gracias y nos vemos al ratito. Hola a ustedes, otra vez yo ya no les pude grabar nada, ya estábamos aquí en la casa. Tenía que hacer muchas, muchas cosas cuando andaba ya. Fui a comprar algunas cosas que iba a necesitar y pues andaba con los dos niños y no podía andar grabando y cuidando a los niños. Así que pues ya no les pude grabar nada, pero este, compré algunas cosas para estar decorando, otras cosas para cocinar. Y pues miren, ahí están los globitos. Me estuve comprando esos globos, unos de corazón y otros, el número uno y el número cuatro, porque son 14 años. Increíble, este es 14, 14 años. Pero, no toda relación es fácil, con dificultades, con altas y bajas, pero aquí estamos, vamos sobrellevando todo esto. Y pues, no quiero dejar pasar esta fecha. Siempre hago como una cosa pequeña, no es cosas así. Pero, este, no sé, tenía como la gana de decorar un poco así la casa y bien bonito. Y cuando ya me ponga a decorar, voy a ver si les muestro un poquito de cómo lo voy a poner, de lo que voy a hacer. Estuve comprando algunas cosas. Ustedes saben que mi tienda favorita para comprar es el dólar y la segunda. Ah, por cierto, ya quité el árbol. Ya no tenemos árbol, ya lo quité, porque ya pasó, ustedes sí. Ya lo quité. Este, estuve comprando unas cosas. Ustedes, yo les voy a estar enseñando. Estuve comprando estos que son pétalos de rosa, pero son pétalos, este, plásticos. Pues, porque las rosas son muy caras. Entonces, estuve comprando estos que son pétalos de rosas plásticos. Y estuve comprando unos globos y otras cosas ahí que cuando yo vaya decorando, yo les voy a ir enseñando a ustedes todo lo que voy poniendo. Y pues, ahí me disculpan que no les pude grabar nada. Pero es que, como les digo, andaba con los dos niños y, ay, esos dos son un caos en la calle. Entonces, este, solo fui a la tienda. Fui al dólar, fui a la tienda de segunda a comprar unas cosas que Harbin quería de día a día. Pero nuevos en línea son muy caros. Entonces, dije, yo voy a ver si se los puedo encontrar en la tienda de segunda. Y pues, sí, no fue en vano. Le encontré tres, son unos pantalones térmicos que son para el invierno porque como él trabaja en construcción, trabaja afuera. Entonces, necesitaba esos pantalones y pues, sí, sí, se los encontré. Le encontré tres. Y bueno, espero que le gusten. Y pues, voy a decorar un poco. Voy a preparar una, lo que voy a hacer de comida porque, pues, una de las comidas favoritas de Harbin es pescado con tajadas. Y comida que casi nunca comemos. Es rara vez que comamos esa comida. Este, entonces, estuve comprando pescado, unos guineos verdes, bananos verdes y unas cosas ahí. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a estar haciendo pescado frito con tajadas. A mi estilo hondureño. Y pues, sí, ustedes tengo que arreglarme esta cara. Voy a ver si me arreglo este pelo, aunque no sé si el tiempo me va a dar. Pero, vamos a hacer lo que se pueda porque, este, tengo el tiempo encima ya. Por lo menos, hoy en la mañana ya me lo había lavado. Entonces, anda como que muy manejable este cabello. Y pues, sí, ustedes, yo quiero decirles que les deseo lo mejor que este año 2021 sea de mucha bendición. Ya que este 2020 no fue nada fácil para nadie. Pero esperemos que este 2021 sea mejor. Lleno de mucha bendición, de mucho trabajo, de mucha salud. Sobre todo mucha salud, paz y amor. Y pues, este es nuestro primer video del 2021. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo. Yo les voy a ir mostrando cómo va quedando tonto. Y les voy a mostrar la reacción porque él no sabe nada. No tiene idea. No tiene idea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren ustedes, así es como se va a ver. ¡Oh my God! ¡Qué vacío! Yo soy bien cursi ustedes. Yo soy bien cursi. Así es como va a quedar. ¿Cómo se va a ver? Pues la entrada va a ser de allá para acá. La entrada principal. Me siento como una diva entrando aquí. Mentiras. También hice algo en la cama, vean. Hice un corazón con los pétalos de rosa y con las hojitas hice un te amo. Y allá puse el perrito. Lo había puesto allá en la mesa, pero mejor ahí. Aunque pues aquí en el cuarto fue lo único que hice porque me sobraron esas rosas. Y de aquí para allá se va a ver así. Todo cute. Ustedes saben que me sale lo cursi. Y ahí está la mesa. O sea, el centro de todo esto. Tengo ahí esos dos globos de corazón. Tengo allá el 14 y dos globos que dice Happy Anniversary. Feliz aniversario. Por lo tanto, no sé cómo se dice aniversario en inglés. Así que pues feliz aniversario en inglés. Y por aquí tengo pues los platos que va a ser para la cena. Dos copas que no sé qué le voy a poner porque no compré un vino. Se me olvidó. Pero quizá agua o soda. Y pues las dos copitas. Ahí compré esa R o R de rosa y la H de Harbin. Esas dos velitas rojas. Esa es la decoración rojita. Y por aquí tengo ese que dice Welcome. Besos y abrazos. Bienvenido. Besos y abrazos. Y por aquí yo le compré un ramo de rosas. Que son 14 rosas. Entonces ahí están las 14 rosas. Y pues así es como va quedando todo esto. Este es súper, súper, súper bonito. Me encanta, me encanta cómo se ve. La verdad que no me tardé en nada. Todo fue usar mi imaginación. Y pues esos pétalos compré muy poquitos. Y las velas también compré muy poquitas. Porque no llegaron hasta acá. Pero ahí en este lado de aquí no le quise poner más velas. Porque si agarra juego todo eso, imagínense. Todo esto se me convierte en no sé qué. Esta sí ya la estuve poniendo allá. Y esta sí ya la estuve poniendo acá. Porque pues solo como decías ahí en la mesa. Los niños por lo mientras van a estar viendo una película en su cuarto. Y pues así es como quedó usted. No quise poner más globos. Porque pues ustedes saben que después quién es la que va a limpiar. Yo, yo soy la que tengo que limpiar. Así que pues mejor ya no le puse nada. Y así que pues yo quería mostrarles cómo quedó. Ya como les dije, quité el arbolito. Solo dejé esas lucitas ahí. Tengo que quitar esa planta. Ese otro decoración de navidad. Pero ya luego lo quito. Y pues sí, ustedes. Así es como quedó todo esto. Estoy súper, súper emocionada. Súper orgullosa de mi trabajo. Así que pues ahorita me voy a ir a arreglar. Y pues luego vamos a regresar con la reacción. Lo de la comida todavía no lo he cocinado. Porque pues no quiero que esté helada cuando él venga. Entonces lo que voy a hacer es que ya tengo todo listo. Cuando él venga, se va a ir a bañar. Por supuesto, porque viene de trabajar. Se va a ir a bañar. Y en lo que él se está bañando, yo voy a estar preparando la comida. Para que cuando ya esté la comida, pues nos sentemos a cenar en nuestro trono. Me quedó muy bonito ustedes. Así que pues yo me voy a arreglar. Y luego les muestro la sorpresa y la reacción. Miren ustedes. Pues no me salió perfecto como yo lo quería. Porque resulta que Susan le había echado llave a la puerta. Y entonces yo quería que le entraba de un solo. Pero me tocó irle a abrir la puerta a mí. Así que vean. Te apreciando. Yo debería hacer esto 14 rosas por 14 años 14 años aguantando Mira que bonito 14 años 14 Estas las niñas Te gusta Y yo te gusta Aquí pone Vamos a comer Tengo un regalo No es nuevo Pero yo sé que tú lo querías Y fíjalo por eso Pero son de los que tú querías Gracias No, no es nuevo Porque está muy caro No, sí No, pero está bueno A los fríos O en el A los fríos Porque el otro lo vi bien Mira, ahí te compré el perro que vos querías Yo quiero No, ahí está Yo te lo compré No, porque yo lo tengo que cuidar Gracias ¿Por qué eres tan especial? Ya sabes que así soy Por más que digas que no lo voy a hacer No puedo 14 años Y ustedes Ya no les pude enseñar Mi outfit Porque Cuando yo me estaba cambiando Vino el cliente Entonces ya no me da tiempo De arreglarme mucho Ustedes Me agarró la tarde Me iba a arreglar el pelo Y todo así Pero no Ustedes no me hice nada Y vino el cliente Entonces ya no les puedo enseñar Pero estoy contenta Quedó todo Súper, súper, súper Bonito Me encanta Y por aquí Ya estoy cocinando Mi pescadito Y aquí voy a hacer las tajadas Todo va a quedar Muy, muy rico Miren ustedes Me les quiero enseñar mucho Porque tengo un desorden En el detrás de cámaras Que es la cocina Pero ahí tengo La ensalada Allá está el plato Donde empanicé los pescados Ahí está la ensalada De repollo Y Por aquí Tengo Por aquí Tengo un encurtido Súper, súper rico El encurtido Así que Este Ahí vamos En proceso Como les dije No pude comprar vino Pero Este Susana llamó El papá Y le dijo Papi ¿Me puedes traer soda? Por favor Entonces el papá Trajo soda Así que pues Vas a tocar soda Pero Todo quedó súper bonito Ustedes Estoy yo Muy, muy Satisfecha Pues A él le gustó mucho No pude grabar Su reacción Porque como les digo Vino y dijo Vino súper rápido Yo no me lo esperaba Pero Grabé lo que pude grabar Este Y pues Ahorita le voy a enseñar Cómo es que queda Mi 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 vestido Lo voy a poner Aquí Como Me puse Un vestido Me puse Este vestido Del que yo había comprado Para ponerme En Navidad Pero En Navidad No tuve ánimos De cambiarme Ni en Año Nuevo Así que pues Mi vestido No lo había usado Y pues Esta era una ocasión Lo usé Bueno, bueno Así es como quedó Nuestra cena Del día de hoy Hice un pescado frito Con ensalada Con Encurtido Tajaditas De Banano O guineo verde Y La verdad es que está Súper Súper Rico Ustedes Así que pues Nosotros Vamos A comer Y pues A ver que más Les puedo grabar Si ya no les grabo Nada Pues los quiero Muchísimo Solo Súper Súper